Música Leamos Hechos 13 del 1 al 3 Dice Entre los profetas Y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria Se encontraban Bernabé Simeón Llamado el Negro Dice que así le decían a él Así Lucio De Sirene dice Manaén Compañero de infancia del rey Herodes Antipas Y Saulo O sea Pablo Que es hoy Todavía no le habían cambiado el nombre a Pablo Cierto día dice el 2 Mientras estos hombres adoraban Eso está en la pantalla también Mientras estos hombres adoraban al Señor Y ayunaban Estoy leyéndolo en NTV Confiable La Biblia que usamos acá es la RB60 Pero para estudiar Usamos la NTV Porque usa Léxico más Actualizado Ok Entonces en el 2 dice Cierto día Mientras estos hombres adoraban al Señor Jesús Y ayunaban El Espíritu Santo dijo Designen a Bernabé Y a Saulo Para el trabajo especial Al cual Los he llamado Tres Así que Después de pasar más tiempo En ayuno y oración Les impusieron las manos Y los enviaron Que lindo verdad Equipo El Espíritu Santo El Espíritu Santo está revelando Revela a los pastores A los líderes Fulano de tal Fulano de tal Escógeme ahí Llámame a él Llámame a él Para que hagan equipo Romano 16 21 Pablo Comienza A saludar A los romanos Por medio de su equipo ¿Quién? Romano 16 21 Dice Timoteo Mi compañero de trabajo Dice Pablo Le manda saludos Igual que Lucio Jasón Hizo Zipater Judíos Como yo Dice Ahí te das cuenta tú Que Pablo Trabajaba en equipo Cuando él comienza a saludar Se notaba como que Él solo estaba Cuando vimos el tema 109 ¿Se acuerdan? A un montón de gente Saludamos Que no sé qué Que aquí Que allá No digo los nombres Porque son tantos nombres raros Saludamos a toda esta gente Decía Y aquí Está ya Timoteo Saludando Dice Timoteo Mi compañero de trabajo Les manda saludos Igual que Lucio Jasón Sosípater Judíos Como yo Es un equipo ¿Cuántas personas hay ahí? Cuéntenlas Cuatro Más Pablo Cinco Y hay un equipo ahí Timoteo ¿Se acuerda usted Quién era la abuela de Timoteo Y quién era La mamá? ¿Se acuerdan de Loida Y Eunice? Ellos Ellos fueron los que formaron A Timoteo En el temor a Dios Le enseñaron a adorar a Dios Cuando lo mandaban a la escuela Le enseñaron a comportarse Como un cristiano A no hacer lo que los otros hacían A no participar en chistes De doble sentido A no decir malas palabras A rechazar Todo lo que iba en contra de Dios Contra la Biblia Eunice y Loida Eran Los que formaron a Timoteo Dice Timoteo Era un hombre criado En el temor de Dios Fíjese usted Mire que equipo El que formó Pablo Y él lo tiene como el principal En este tiempo Cuando hablamos de A quien saludó Pablo Dice que el equipo principal A quien saluda era ¿Cómo era la pareja aquella? ¿Cómo? Tengo que acordarme ¿Se acuerdan ustedes? Priscila Y Aquila A ellos lo menciona Como los principales En este momento Como ellos están en Roma Y él está en Corinto Menciona que Timoteo Es el principal Que está apoyándolo Más en todo Hombre criado En el temor de Dios Leal Bondadoso Fiel A pesar de ser tímido Es un tímido Más adelante Pablo En Filemón Dice No tengo a nadie Como él Sirve como hijo Con su padre Dice Así Así sirve él Como un hijo Con su padre En segunda Timoteo Dice Timotí Mi hijo amado Dice Pablo le agrega Al llevarlo Lo agregó a él En su equipo En el segundo viaje Pablo Cuando comenzó A evangelizar ¿Se acuerdan? En el segundo viaje Fue donde agregó A Timoteo Cuando iba con Silas Pablo le dice Timoteo Tú eres mi gran colaborador Timoteo se menciona En diez De todas las cartas Que escribió ¿Cuántas cartas Escribió Pablo? Acuérdense que estamos En el estudio Bíblico De la semana De IVE Iglesia Viña Evenstone ¿Sí? Todas las semanas Este estudio Los viernes Estamos aprendiendo ¿Cuántas cartas Escribió? ¿Cuántas? Mencionemos algunas Primera Corintios Segunda Corintios Primera Timoteo Segunda Timoteo Primera Tessalonicense Segunda Tessalonicense Tito Filimón Romanos Llamo nueve Gálatas Gracias Diez Gálatas Efesios Van once Colosenses Filipenses Los Grandes estudiosos De la Biblia Dicen de que Hebreos Lo escribió Pablo Y yo estoy de acuerdo Tiene el mismo estilo Lo mismo La misma manera Pero Como no está claro Hay otro grupo De eruditos Que dicen que no Pero Pienso Que sí Entonces digamos Que catorce Y aquí está diciendo Que Timoteo Pablo lo menciona En diez De sus cartas O sea Solo en cuatro No lo menciona Porque no lo había conocido Todavía seguramente Lucio Que menciona ahí En el veintiuno Porque estamos analizando Esta parte De trabajar en equipo Lucio Casi no se menciona Fíjense Pero algunos estudiosos Dicen que Lucio Es el mismo Que escribió Hechos ¿Quién fue que escribió Hechos de los apóstoles? ¿Alguien me dice? No le dije ¿Quién escribió El otro? Porque entonces Le voy a decir el nombre Porque el mismo Que escribió Hechos De los apóstoles Escribió El evangelio De Lucas Entonces fue Lucas Entonces muchos estudiosos De la palabra Dicen de que Lucas es el mismo Lucio Fíjense ¿Quién sabe? Ellos dicen así Hazón Sosípater Si usted quiere Poderle decir A uno de sus nietos Pues adelante Sosípater Eran parientes De Pablo Pero no se sabe También si eran Parientes Como primo Sobrino Algo así O si simplemente Se refiere A judíos O sea Yo podría decir Mis parientes Los centroamericanos Por ejemplo Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Pero El Salvador Yo diría Mis parientes Los salvadoreños Podría decir Como la nacionalidad Mis parientes La iglesia La viña Mis parientes Los cristianos Entonces Pablo Dicen los eruditos Teólogos Que probablemente Se está refiriendo Como parientes A la nacionalidad Bueno eso lo dejamos ahí Porque a última hora Ni nos importa ¿Verdad? Pero es bueno Que estamos estudiando Pues ¿Verdad? Romano 16.22 Me encanta ese relojito Porque eso quiere decir Que vamos a terminar A la hora hermanos Miren el gran relojito Que me compró Mi hijo Si tengo bien la vista Hijo ¿Arriba lo vas a poner? Ah ok Aquí tengo el otro Pero bueno Es mejor aquí enfrente Ok Este Romano 16.22 Vamos Yo Fíjense Cuando ya Pablo Estaba a punto De decir Ok Ya no hay nada más Que saludar Listo Enviamos la carta Démosle a Febe Y que Febe La lleve a Roma Estaba a punto De decir eso Cuando dice Ey Momento Dice Otro nombre Que aparece aquí Que se llama Tercio Tercio Este Tercio Era el secretario De Pablo Él escribía todo Todo Pablo le dictaba Y ahí estaba Tercio Tercio Escribiendo Y Tercio dice Ey Yo quiero saludar también Hombre Porque me están ignorando Dice Tercio Y dice acá Pueden leerlo conmigo Dice Yo Tercio Quien escribo esta carta De parte de Pablo Pero Pablo No es que la está escribiendo A mí es que me duele la mano Pablo solo lo está dictando Él solamente Hace unas letritas Al final Firma ahí Pero yo soy Que estoy escribiendo Y dice Y no es como los tiempos De ustedes Que hay computadora Mecanografía Puro dedo Ahí no Que puro Ni lapicero Habían ahí Habían plumas Se acuerdan Como escribían En los papiros Antes Eso es lo que había antes Seguramente Yo Tercio Quien escribo esta carta De parte de Pablo También les envío Mis saludos Como uno de los seguidores Del Señor Dice Tercio Era el secretario Asistente de Pablo Vamos Romano 16 23 El último Que vamos a estudiar Porque luego Voy a desarrollar Los siguientes puntos Rápidamente Y bien entendible Gloria a Dios Gracias Espíritu Santo Por enseñarlos Romano 16 23 Dice Los saluda Gallo También Gallo Quien quiere ponerle Así a su nieto Mala Cruzita No No Ah ya termino Pero todavía Están otras hijas Que van Si quieren Les aconseja No va Que está feo No hombre Le saluda Gallo Se llamaba Gallo Porque cantaba Quizás Todas las mañanas Le saluda Gallo Él es quien me hospeda Dice Pablo Trabajando en equipo En equipo Los que hacen limpieza Los que saludan Los que Miren aquí Porque están estas mesitas aquí Yo quité una silla Puse silla Quité una silla Preparamos lugar El equipo de acá Del edificio también Vino a limpiar Somos un equipo De todas las maneras En su casa Usted Es un equipo ¿Cuántas personas Hermanos Ustedes son en su casa? ¿Cuántos ¿Cuántos son en su casita? ¿Usted? ¿Ustedes son cinco? ¿Usted? Cuatro Es su equipo Y ahí ustedes Deciden Como Como les Como los distribuyen ¿Verdad? En los Quehaceres Y todo Sus estudios Sus obligaciones Sus derechos Y todo ¿Usted hermana? Cuatro Cuatro también Y así Ok Entonces Aquí Está siendo claro Que gallo Es uno de los que hospeda Fíjense que gallo Es mencionado También en otra carta Y Se Sabe Que es un rico Que tiene una gran casa Antes No había iglesias Como hoy Como acá Que eran edificios Solo que eran casas Grandes Donde se congregaban Eran casas Esto es nuevo De edificio Ir Ir a un lugar específico Las iglesias Estaban en casas Grandes Y gallo Era uno de los que Tenía un gran Lugar No una granja No por ser gallo Era una granja No, no, no Era una casa Grande Una casa grandotota Entonces dice Lo saluda gallo Él es quien me hospeda Y también Recibe en su casa Toda la iglesia Era una iglesia grande Les envía saludos Erasto también Otro nombre Erasto Ya lo habían Escuchado ese nombre No Erasto Yo tuve un maestro De filosofía Que se llamaba Erasmo Si Erasmo era un maestro Y que era bien ateo Ese Wow Bueno Dice que Erasto Era el tesorero De la ciudad Como decir hoy El ministro de economía De ahí Que encargaba De las finanzas O sea que Pablo Se movía entre ricos Pobres Esclavos De todo tipo Hacía equipo Con todos Y no hacía A sección de personas Entonces Les envía saludos Erasto El tesorero de la ciudad Y también El hermano De cuarto Dice ahí Entonces Está claro que Erasto Era el ministro Era un rico El gallo también Erasto Ahí mencionan También a un Este A un esclavo Fíjense Un sirviente En una casa También Ok Bien Finalizamos el versículo Último Y ahora entramos Analizando un poquito Todo lo que mencionamos Normalmente Pablo Era un líder Muy ordenado Bien planificado Con una gran visión Si no Chequee usted Como extendió El evangelio De Jesucristo En todas partes Cuantos viajes Hizo Pablo Viaje uno Dos Tres Y el último Lo hizo Con delincuentes Preso Cuando Cuando él fue a Roma Fue preso Lo llevaron Entre ladrones Violadores Y todo Cuarto Viaje Él pensaba Que iba a ir bien Primera clase ¿Verdad? O sea Pues no ¿Se acuerdan Cuando él habla Sobre esto? Dice Ay Y cuando yo vaya A dejar el dinero A Jerusalén Lo vimos En el tema 109 Después de Entregar esta ofrenda A los pobres Que están Teniendo problemas Más económicos Me voy a ir Para Roma Está hablando Él Pero él Él está imaginando Que tranquilito Ahí comiendo Unas uvitas Y todo No Se fue preso Dios Tenía un propósito Ahí El punto dos Veámoslo El líder Se reúne Con equipo Para escuchar Lluvias De ideas Para hacer Ministerio Nosotros No podemos Decidir solos Tenemos que Hacer equipo Pero necesitamos Compromiso Que la gente Venga y diga Y opine Fíjense Nosotros creamos Una fiesta Original de esta iglesia Que se llama Fiesta a Elohim Lo hicimos hace Años atrás ¿Verdad? Lo creamos En el propio Día De Halloween Hacemos esa fiesta ¿Se acuerdan Que súper La pasamos acá? Aquí Reventamos piñatas Para los niños Reglamos dulces Una fiesta A Elohim Fíjense Y ese día Pero eso Dios me dio Esa idea Pero yo lo llevé A todos los líderes Y todos comenzaron A la idea ¿Sabe qué pastor? Hagamos Este Pongamos allá Unos juegos Para los niños Otros allá Un jumping Por aquí ¿Se acuerdan? Como cuántas personas Hubieron aquí En esa fiesta Como unas Trescientas quizás Saber Pero Fue una Que se entraban Salían Y de todo Pero necesitamos Que nos reunamos En equipo Para escuchar Lluvias de ideas Le aseguro Que Pablo Escuchó Opiniones Nosotros tenemos Que escuchar Opiniones también Punto tres El líder y equipo Tiene claro Las metas Según el plan Dirigido a la visión Nosotros tenemos Una visión Si nosotros Tenemos visión Es como que yo les dijera Hermano ¿Quién es quien se parte De esta iglesia? Y pastor ¿Para dónde vamos aquí? A saber hermano Pero súbase Súbase El carro aquí No Tenemos que saber Para dónde vamos Hay una visión Bien ordenada Aquí en la iglesia Le expliqué A grosso modo Cómo es el Cómo es que nosotros Vamos Llevando a la realidad ¿Verdad? Ese plan Le hablaba De los círculos ¿Verdad? Por cada Círculo Hay varios ministerios Moviéndose Ok El líder Y equipo Tiene claro Las metas Según el plan Dirigido a la visión Dije yo Fíjate en Proverbios 11.14 Si usted lo busca En su casita O ahorita mismo Lo puede buscar Proverbios 11.14 Dice Donde no hay dirección sabia Caerá el pueblo ¿Sí? En equipo Grande de consejeros Hay seguridad Dice Qué lindo ¿Verdad? Proverbios 11.14 Punto 4 Los equipos Están juntos En victorias Y en derrotas No Cuando nos vaya mal No va a salir No voy a dejar el barco Usted no va a dejar solos acá No En pandemia Estuvimos juntos Y aquí estamos ¿Sí? Seguimos igual La gente poco a poco Va a ir regresando Poco a poco Porque algunos No se han vacunado No se quieren vacunar Tampoco les vamos a obligar Cada quien decide Si se vacuna ¿Verdad? Nunca Hay obligación De nada Ni siquiera de venir Acuérdense que es Libre albedrío Podemos animar Exhortar Ayudar Aconsejar Pero hasta ahí no más De ahí cada quien va decidiendo Ok Punto 5 Y último El equipo Puede ser más De una Persona Más que una sola persona O sea Como quien dice Esto es lógico Dirá usted Pero yo lo quiero extender De esta manera Fíjese que en Éxodo 18 Me fascina Este encuentro Que tiene Un yerno Con su suegro En Éxodo 18 ¿Se acuerda usted De la historia Donde se encuentra Que Moisés Va guiando al pueblo En el desierto Y envía A su esposa Séfora Y a sus hijos Para Madian Y de repente Se encuentran Viene Y el suegro Se llama ¿Cómo? Getro Fíjese que Getro Ve a Moisés Todo cansado Atendiendo a todo el pueblo Viniendo con problemas Y le dice Getro Moisés Hijo mío Mi querido yerno ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Delegá Papá Le dice Delegá Y entonces De aquí sacó Estos puntos En el versículo 18 Se habla Que cuando nosotros Delegamos Y hacemos equipo Evitamos El cansancio No desfallecemos Versículo 18 Usted puede leerlo En su casa Puede Leerlo Más adelante Usted No podemos leerlo En este momento Porque tenemos un tiempo Número dos La carga Es compartida ¿Verdad? Es más relax Número tres Permite mantener La comunión Con Dios Porque nos queda Chance En lo que uno Se está encargando De la comida Y todo El pastor Puede estar Orando Puede estar Preparándose En la palabra Como se menciona En Hechos 6 Cuando Estaban Las viudas Griegas Estaban quejando Porque las viudas Israelitas Judías Están recibiendo Más ayuda Que las otras Dijeron los apóstoles ¿Saben qué? Escojamos unos cuantos Ahí que se encarguen De eso Y nosotros Nos encargamos De orar Y predicar Ok Cuatro Facilita la instrucción Tengo poco tiempo Pero ahorita voy terminando Facilita la instrucción Cinco Fomenta El nacimiento De líderes Entre más Nosotros Nos unimos En equipo Van a nacer Más líderes Seis Permite la continuidad De la visión Si yo me muero Que Dios No lo quiera Yo no me quiero morir Todavía No Pues queda El otro No Porque hay un equipo Usted ha visto Esas iglesias Donde el pastor Muere Y se muere Toda la iglesia Si Ya No No hay quien No Verdad Si Siete Facilita la atención A las personas O sea somos más Atendemos a más personas Y ayudamos a más Cerremos con estos Versículos Primera Corintios 3 De 6 al 9 Léelo conmigo Este me encanta Porque Pablo dice Yo Planté la semilla En sus corazones Como que dice El evangelizó Predicó Apolos La regó Dice O sea le echó agua Verdad No la regó Que falló Que le echó agua Verdad La regó Pero fue Dios Quien la hizo crecer Dice el 7 No importa quien planta O quien riega Lo importante es que Dios Hace crecer la semilla El que planta Y el que riega Trabajan en conjunto Con el mismo Propósito Y cada uno Será recompensado Por su propio Arduo trabajo Pues ambos Somos trabajadores De Dios Y ustedes Son el campo De cultivo de Dios Son el edificio De Dios Amén Ok mis hermanos Hemos terminado El tema de hoy Trabajando en equipo Oremos Padre gracias Eres bendito Señor Gracias Porque tú Nos estás enseñando Padre Hoy hemos entendido Que es mejor Trabajar en equipo En Cristo Jesús Amén Dios me lo bendiga Eso ha sido todo por hoy Hoy estamos En cita con Dios Nos vemos el domingo A las 9 de la mañana Y a las 11 Bendiciones a todos en casa Saludos Que descansen No hay frontera No hay barrera Somos los mismos Aunque no parezca Su bandera El plan nuestro Son los mismos Amén Que descansen